¡Buenos días! ¡Música! 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 ¿No hay música? A ver... ¡Uy! A ver... ¡Súper! ¡Buen día, Tomasito! ¡Gracias! ¿Cómo estás hoy? Amaneciendo por acá, preparándonos el desayuno con Tomasito musical. Y aquí ya está el huevito Tomasito a punto de hacerse. Hoy les voy a dar estas Guitavix que les había comentado que las consumía mucho en Inglaterra y las compré en una tienda internacional. Le voy a dar también un poquito, Tomas, un poquito de piña, arándanos y yogur. Desayuno de Tomasito, piña, huevito, el cereal con berries, platanito y nada más. Yo me estoy preparando ya un café, así que hora de desayunar, Tomasito. Ya estoy ahí, Tomasito. ¡Vámonos a desayunar! ¿Quién ya quiere calle? Ya se quiere ir a... Hoy vamos a ir al lugar de bebés a jugar. Ya está listo. Lo voy a subir a su carriola. ¡Vámonos, Tom! ¡Adiós! ¡Vámonos! ¡Mándame eso! ¡Mándame tú! Estábamos hablando con su abuelita ahorita y mandó besos y todo, ¿verdad? ¡Beso! Aunque ustedes no lo crean, apenas voy a poner los paquetes. Los dos paquetes. Esta es la cámara que se va a Tokio y este es el paquete para mi amiga. Por fin lo voy a enviar, amigos. Por fin, por fin. Así que, bueno, estoy lista para irme. Los voy a poner en esa bolsa y vamos a ir al banco y lo llevamos a pagar. ¡Qué bueno que me puse abrigo y Tomasito también porque sí está haciendo frío! Pensé que no. Aquí tengo mi cubrebocas. Ya estamos casi llegando al lugar. Lo bueno que hay calefacción ahí. Y qué más les cuento. Después de eso vamos a tener que ir al supermercado y hacer todas las cosas que no hicimos por falta de la cartera y de esta mala organización de mi parte. Ya salimos de nuestra... Ya salimos, amigos, del lugar de bebés. Ahí adentro, pues obviamente no se graba porque hay muchos niños. Pero no lo pasamos súper bien. Tomasito juega mucho y justo sale y se acerca como a la hora de su siesta. Entonces ya está aquí dormidito y pues me ayuda a hacer mis pendientes, ¿no? Que es ir al correo postal. Ya voy en camino. Y después vamos a ir al supermercado para comprar las cosas. Y si Tomasito ya se despierta, no sé si vamos a almorzar juntos. Y que ya sea nuestra cita. Mía y de Tomasito. Día de bebé y mamá. Ya salí del correo postal. Y saben que, amigos, no voy a irme al otro supermercado porque está haciendo muchísimo viento. Muchísimo. Y frío. Y sí está lejos caminando. Así que mejor me voy aquí cerquita. Y llegando a casa les platicó algo que me pasó en el correo postal súper chistoso. Y ya salí del correo postal. Y ya salí del correo postal. Ay, amigos, se me va a acabar la pila pero yo fui a hacer un montón de compras. Así que ahorita que llegué a casa, Tomasito, les voy a enseñar todas, todas nuestras compras. Porque hay muchas compras curiosas que les quiero mostrar hoy. Y ya salí del correo postal. 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 Mañana qué día es? Mañana qué día es aniversario. De quién? De nosotras. Cuántos años cumplimos de casados? Tres años. Tomasito, ¿te vas a festejar? ¿Qué haces con su papá? Vamos a celebrar. Tomanchi, ven, diles amigos a su papá. ¿Quieres mucho a papá? Bueno, la imagen del amor. Regresé a la casa después de un rato. Me puse a acomodar las cosas que compré. Les voy a enseñar ahorita otras compras que hice. Y que creen que les iba a contar lo que pasó en el correo postal. Pues yo ya sé lo que me dicen. Ya sé contestar más o menos, pero parece ser que la chica me pregunta de la dirección. Un kanji estaba mal, pero primero me felicitó porque escribía muy bien. Y yo no, yo no lo escribí. Lo escribió mi esposo. Le dije, ay, es que lo escribió mi esposo. Y luego me dice, ¿eh? Y ya me preguntaba que si es japonés. Y yo sí. Es como súper sorprendida porque parece ser que Sergio se equivocó en un kanji, en un trazo, amigos, en un palito. Este, ahorita, más tardecito, le voy a decir a Sergio que les escriba varios kanjis para que ustedes entiendan más o menos cómo es esta escritura japonesa. Pero me dio muchísima risa que la chica primero fue de, wow, esta extranjera que bien escribe en japonés. Tuvo un pequeño error. Y cuando supo que fue mi esposo fue de, ¿qué? Pero bueno, este, esas cosas suceden. Les enseño las compras entonces porque mañana es mi aniversario de bodas. Tres años, amigos. Tres años de casados. Bueno, pues pienso adornar un poquito la casa y compré estos. Aquí le voy a escribir feliz aniversario porque no encontré uno de aniversario para Tomasito. Este y el número tres. Y también para hacer una tarjeta. Así que ya, amigos, ya quiero que sea mañana para que ustedes me ayuden a adornar de manera virtual. Y en el supermercado pasé a comprar poquitas cosas. Bueno, primero compré en esa tienda que me gusta mucho y porque tiene muchos productos de otros países. Por ejemplo, estos frijoles son peruanos. Y, ah, perdón. Es un frijol peruano, pero es un frijol de Brasil. Este viene de Brasil y a mí pues me encanta y a Tomasito más. Esta pasta, por ejemplo, es italiana y también me encanta el sabor. Siento que es muchísimo mejor. Compré cosas de por acá. Unas zanahorias. Compré unas cebollas. Compré las fresas, que ya casi termina la temporada de fresas. Están súper ricas. A Tomasito también le gustan mucho. Ahorita para la cena compré unos honguitos. Y hoy que estaba tomando la foto, Japón y sus empaques súper curiosos. Vean este osito. Este me hizo súper, súper curioso. Compré cuatro jitomates por acá, que los encontré a buen precio. O sea, más baratos de lo que normalmente cuestan. Compré un queso para la cena de mañana. Para cenar, comida de anime, nave. Los voy a enseñar. La verdad es que ni la receta debería de mostrarles porque es súper fácil, pero sí se las voy a mostrar. Así que ayúdenme porque ya es hora de preparar la cena. Los ingredientes para mi nave, amigos, son dos tipos de hongos. Este se llama... Sergio, shiitake, ¿verdad? Bueno, viene Sergio a explicarnos el nombre. Es un poco de repollo, zanahoria, espinaca. Y estos también son de... Shimeji. ¿Este? Shimeji. Shimeji y este es shiitake, ¿no? No, es de enoki. Enoki. Ah, shiitake, ¿cuál es otro? Muy similar. Y estos son fideos de... Harusame. 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 ¿Qué es? ¿Cuñaco, no? No. No. Los investigamos ahorita. Estos fideos transparentes son ricos. Zanahoria, clay, el nabe. Y la carne. Pero ahorita vamos a picar los vegetales. Los que le voy a agregarles son los videos que son facilísimos de que se hagan. Y ya está listo, así es. El último en agregarles son los videos que son facilísimos de que se hagan. está muy rápido, es la cocción así que ya, lista la cena queda nuestra cena súper rica de verdad, esas sopitas salen muy buenas, es como un caldito japonés, ¿qué tal está Sergio? bien rico, ¿no? la carne, ¿la probaste? muy bien ¿y usted señor? ¿rico? sí, mamita se llegó la hora de la edición todavía no uso mi escritorio amigos, me falta la silla y creo que esta semana, bueno, este fin de semana quedará lista nuestra oficina porque tenemos que mover cosillas todo bien, todo en orden por allá está la oficina de Sergio y ahorita me voy a poner, además de editar quiero mostrarles dos cosas, la forma de escritura no se me olvida, ya la anoté porque si no, yo cierro el video y se me olvida y cuando edito me doy cuenta y también les quiero mostrar el una curiosidad entonces espérenme un minutito en lo que Sergio termina de dormir a Tomasito, hemos cambiado los roles ahora él lo baña yo lo cambio y él lo duerme y ha sido mucho más fácil y ha ayudado mucho a la parte del destete que vamos súper bien con el destete lo empezamos desde hace mucho pero ha sido súper paulatinamente así que bueno estoy súper pues no sé si contenta porque creo que es algo difícil de hablar porque a mí me costó mucho trabajo establecer la lactancia y me costó más trabajo todavía comenzar con el destete no fue de un día para otro ha tomado tiempo pero creo que ahorita ya llevamos cinco días sin tomas nocturnas que eran las únicas que le quedaban a Tomasito y se siente muy raro porque al menos yo sí pensaba amigos que el destete sería no sé que tomaría una última foto que guardaría un video para nuestra biblioteca personal y no simplemente un día Tomasito no despertó en toda la noche no pidió pues no le di al día siguiente igual y al día siguiente igual y ahora vamos por el día cinco qué locura qué locura pero bueno todo todo tiene un fin y eso lo decide la mamá y el bebé así que bueno a editar tenemos a Sergio que será el profesor de kanji a ver primero para que los amigos sepan un kanji es como la escritura japonesa cuántos kanjis hay en japonés yo escuché cuatro mil cuatro mil y normalmente un japonés sabe dos mil dos mil probablemente sí entonces por ejemplo dos mil de estos amigos entonces para memorizar es muy difícil yo pienso entonces por ejemplo amor cómo se escribe amor amor y si quieres escribir a tu esposa yo te amo cómo se escribe yo te amo muy bien Sergio ahora puedes escribir algo que a mí me gusta mucho pero es difícil para mí el dragón un momentito porque un momentito un momentito ¿qué vas a hacer Sergio? nada Sergio lo va a checar en internet amigos es que para los japoneses incluso pues es que memorizar esto por dos mil porque los kanjis todo se puede escribir entonces es es muy compleja la escritura japonesa ¿verdad que en japonés si una persona sabe hablar japonés puede que no sabe escribir? normalmente sí pero no what I'm saying is like as a foreigner como extranjera like if I can't speak Japanese it doesn't mean that I can write no que si yo puedo hablar japonés no significa que se escriba kanji es de otro mundo kanji es de otro mundo incluso para ti y están simplificados no sé a ver ya corroboró para escribir pero no sé ajá si puedo escribir correcto proceso ah que si el proceso es correcto a lo que se refiere Sergio es que bueno cuando yo estudiaba japonés ahorita estoy estudiando japonés pero todavía no aprendo escritura entonces por ejemplo cuando yo estudiaba y nos enseñaban kanjis es una o sea primero tienes que hacer este después tienes que hacer este todos los kanjis tienen una forma de hacerse a ver Sergio ahora vas a escribir eso es dragón ahora vas a escribir los kanjis que se parezcan que fue el error que hubo en la dirección similar dos similares dos similares entonces ese significa español por favor persona otro similar otro similar es este el toral el toral a ver uno más uno más este día día otro más bromas ojos vean súper parecido ahí fue el error obviamente fue un kanji más complejo y por último a ver escribe Teotihuacán en español Teotihuacán sí Teotihuacán Teotihuacán en las pirámides muy famosas no, no en español amor en español no sabe en español Teotihuacán Teotihuacán así nos escribe a ver otra más una más escribe Parangutirimícuaro híjole Parangutirimícuaro 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 Gua esos ola ya es todo muy bien ok ahora Erika en el alfabeto más básico amigos el primero que es es hiragana y katakana, súper básico. Muy fácil, ¿eh? A ver. Entonces, eso es muy fácil, las vocales. Ahora una palabra, ¿no? A lo mejor no le hice el revés, a ver. Mo. Ya dime una palabra. Entonces, la. Entonces, mu. Ay, mu y más se parecen mucho. Ah, no. Mañoso dees. Es mañoso. Es algo así. Ah, no, no. No, a ver, ya. Palabra mejor, palabra. Palabra mejor. Su. Una palabra. Palabra. Ajá, como, como durazno. Como durazno. Ajá, mañoso. A ver, ¿cómo se dice? Momo. Momo. Ahí está escribiendo. Sí, mañoso. Mañoso ese. Mañoso. A ver, ¿no? Ya, pues, otra palabra. Inu. Inu, perro. Sí. Inu. Inu. Sí. Esta es me. Me, inu. La última. Esta es perro. Una más. Una más. Una más. Una más. ¿Mama? Es catacana. ¿Por eso mamá? Mamá, sí. Es catacana. A ver, échame otra. Échame otra. Enpitsu. Ay. Enpitsu, tu favorito. ¿Qué es empitsu? Enpitsu. Lápiz. Enpi. ¿Pi? ¿Pi? ¿Dale? Enpitsu. ¿Dale? Eso. Pi. Pi, pi. Ah. Ah. ¿Sí? Tzu. ¿Sí? Ah, tzu. Tzu. Ok. ¿Está bien así? No, este no. Este no. Enpitsu. Enpitsu. Lápiz. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Gracias, Sergio. Y bueno, con esto vamos a despedir este video. No se olviden de pasar a Instagram. Erika en... Déjenme escribir Erika. Erika en Japón. Ah, Japón. Vean cómo se escribe Japón. No se olviden de pasar a Instagram. ¿Vale? Erika. No, ese no. ¿Ese es Erika? Pero ese, Hatakana, Hiragana, Hiragana. Ah, me equivoqué. Entonces, escribe. No se olviden de pasar a Instagram. Erika en... ¿En kanji es? Japón. Pero Japón tiene kanji. ¿Cuál es el kanji de Japón? Japón. ¡Pum! ¡Mmm! Gracias a todos por vernos. Nos vemos mañana. ¡Arigato! Dice Sergio. ¡Ay! ¡Arigato! ¡Bye, bye! Bye. 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 Gracias por ver el video.